Mañana seríamos a las nueve y cuarto. Después llegaremos a Guadalajara, creo. Hasta ahí, sí. A partir de ahí, el club está intentando poner todo lo que tiene que hacer para que viajemos lo más cómodo posible, para que podamos encontrar un campo acorde a lo que buscamos para que sea una pequeña ciencia mía, que ha sido la de buscar un campo y llevar natural para intentar asemejar lo máximo posible al campo que nos vamos a encontrar allí. Sé que está siendo un gran esfuerzo el club, porque es cierto, estamos en una época en que los campos están cerrados y los clubes están un poco ahora mismo patas arriba, pero bueno, lo importante es hacer todo lo posible para que estemos en las mejores condiciones posibles. ¿Pero te esperan que la verdad es que no lo sé? Yo lo que quiero es que el San Fernando sea por lo menos igual que el que estuvo aquí. A partir de ahí, no es que me dé igual, pero sí es verdad que si nosotros estamos como el otro día, sí tenemos argumentos suficientes para poder pasar la eliminatoria. ¿Puede ser más peligroso el club de ventaja a la vuelta? Yo creo que hay que jugar con todos los factores, ¿no? Nosotros tenemos esa pequeña ventaja, pero tenemos que ganar el partido. Esa es la mentalidad con la que tenemos que afrontarlo, porque si ganamos el partido pasamos seguros. No podemos pensar en empatar, en hacer un partido largo, en temporizar, no. Nosotros si vamos a ganar el partido y metemos gol, mejor. Si metemos uno, evidentemente a ellos se les va a hacer mucho más cuesta arriba, sobre todo si nos ponemos por delante del marcador, que es lo que espero. Y a partir de ahí, pues ya te digo, si nosotros estamos bien, yo creo que tenemos muchísimas posibilidades de pasar la eliminatoria. Sí, porque son oportunidades perdidas que, bueno, que en un momento determinado de la liga ya nos ha pasado. Pero sí es verdad que la reacción que tuvo el equipo fue brutal en el aspecto positivo. Tenemos que intentar beber de esa fuente para tener la misma energía, la misma intensidad, las mismas ganas de generar ocasiones y mejorar el acierto. Antonio, los tres partidos primeros de la liga ya el equipo ha caído el gol antes del minuto 10. Supongo que eso es una cosa correcta, ¿no? Sí, porque además han sido momentos muy puntuales, ¿no? Vienen de tres estrategias. Una a favor nuestra, que fue un saque de banda, y dos de ellos fue de un córne, de la segunda jugada de un córne, y de otro saque de banda a favor de ellos. Son jugadas que tenemos que intentar solventar, porque es cierto que con un balón en juego a los equipos les cuesta más trabajo desbordarnos, porque el equipo repliega bien, porque el equipo tiene intensidad defensiva. Sí, hombre, evidentemente. Tenemos 19 jugadores disponibles, es muy importante para un entrador, ¿no? No es lo mismo que tuviéramos que tener 12 o 13, tuviéramos que tirar de los chavales. Ahí va a tener 19. 19. Vuelvo a insinuir lo mismo que le he dicho a él. 19. 19. 20. 20. 20. 21. 21. 21. 21. 22.